Presente con Beto Lema un colega y quiero detenerme aquí es un colega de un país vecino hermano nuestro estamos hablando de Bolivia placer de tenerte conmigo un base que la mete tiene buena mano un base tremendo yo ahora me toca estar del otro lado simplemente la presentación gracias hermano por compartir con conmigo este gracias a ver creo que bueno primero saludarte su querido la verdad que ha sido un placer estas estos encuentros que te da la vida del basque de haber estado prácticamente una vida entera en este maravilloso deporte que lo que lo que nos deja y lo más importante es justamente encontrarse con amigos de muchos años encontrarse con con gente de primerísima y haber dejado amigos en el camino y ahora poder reencontrarse creo que eso es lo más importante que en principio nos da el básquet y agradecerte por esta por esta visita por esta entrevista a ver la experiencia que tengo yo mis 17 años recién cumplidos voy a un torneo sudamericano a caracas venezuela con el club codetard de bolivia campeones de bolivia en ese en ese momento y tenemos la suerte esas esas casualidades que en que nos toca jugar con ferrocarril oeste y en ferrocarril oeste bueno miguel cortijo que ha sido mi se podría decir bueno mi ídolo yo lo yo lo siento siempre siempre por la tele no he tenido nunca la oportunidad de jugar con él y bueno me encuentro me encuentro con él en ese torneo jugamos en contra yo tengo la oportunidad de defenderlo entonces imagínate mis 17 años estar con semejante figura que para mí era por ahí incalculable poder encontrarme a jugar y bueno otros otros grandes jugadores de ferrocarril oeste y bueno el maestro el entrenador de la león asnúdele y termina el juego yo me acerco a león y le digo que me encantaría visitarlos algún momento en buenos aires porque yo frecuentemente iba a buenos aires somos vecinos entre países y él me dice pero encantado venite a hacer las divisiones menores las divisiones formativas en el club y en serio le digo claro claro y bueno no he dudado creo que a los dos tres días ya estaba he dejado todo en bolivia ya estaba en buenos aires y me quedé un año un año maravilloso imagínate de sueños y bueno ya estando ahí aprovechado muchísimo creo que eso eso ha marcado el inicio de mi etapa porque ese es es otro trabajo el que el que se hace bueno el básquet argentino que vamos a descubrir pero para mí ha marcado muchísimo en los fundamentos hasta en la forma de trabajo el básquet y después bueno yo cumplo 18 años que era la mayoría de edad ahí empieza la liga el 89 y ya no tenía espacio porque ya no podía jugar en la categoría menor tenía que ocupar un grupo de extranjeros y quería quedarme entonces ya se dificulta un poco y ahí sale la posibilidad de jugar en un equipo grande en bolivia que es el club y en gavi donde empieza mi carrera se podría decir entre comillas profesional yo siempre lo tomo como profesional porque a mí me encantaba el básquet y tenía el apoyo de mis viejos que sin saber qué era porque mi viejo no era no era no era deportista mi vieja peor y bueno he tenido la suerte de que ellos me han apoyado de vez en cuando mi vieja me decía pero estudia algo para apoyarte después no termine de jugar voy a pensar yo quería entrenar y quería ir para adelante en el básquet y me voy al club bingavi que es el club más grande bolivia en esa en esa época y ahí empieza mi carrera me quedé 11 años en la paz porque yo soy yo soy tarijeño del sur del sur de bolivia y tarija curiosamente bueno es la capital del básquet porque somos vecinos de la argentina ahí ahí viene un argentino que se llamaba paco pulido y empieza a traer muchos equipos del norte del norte argentino era una un apasionado del deporte para que pulido del turismo incluso llegó a atraer al barcelona de españa aquella época el 70 y pico que era campeón del mundo sí campeón del todo de a william john esa época imagínate llegó a tarija se han hecho varios torneos torneos sudamericanos y no teníamos ni condiciones para teníamos un gimnasio que llaman coliseo de de tres mil personas dos mil personas que está al lado de la plaza es un galpón y en ese coliseo bueno se han escrito miles de historias del básquet porque tarija pasa a ser la capital del básquet un pueblito de 200 mil habitantes por esta por esta experiencia iniciativa de este hombre tanto que traía equipos de santiago de tucumán de salte juju y bueno todo el norte argentino y también y como él tenía un micro un bus que llevaba turistas a la argentina nos subimos con nuestro equipo de tarija y no sé hay una vez que hemos viajado algo más de un mes y medio llegamos hasta buenos aires y de buenos aires montevideo no sé pasaban tres cuatro días que no bajábamos el bus claro no había para la platita para bajarnos en hotel nos bajábamos hacíamos un partido en la noche nos duchábamos el mismo gimnasio y seguir viaje y bueno como te decía mira la verdad que somos apasionados del básquet somos enfermos de esta de este deporte maravilloso y nunca nunca hemos podido dejar la verdad que termino jugar básquet a los 36 años y digo bueno ahora que hago que hacen no sé nada más y haré una escuela de básquet o no sé inventaré algo para seguir en esta historia pero bueno gracias a ciertas cosas en la vida me ha podido ir bien formar una empresa totalmente alejada del básquet y por suerte me pudo ir bien y te hago una pregunta basado eso que aplicaste del básquet a la empresa cuánto aplicaste de esa recorrida mira primero el básquet me ha ayudado mucho porque yo con el folder de la empresa es una empresa constructora una empresa de bienes servicios una empresa proveedora entonces agarro el folder de la empresa sin nada de experiencia la empresa lleva la b de veto y el 6 que con 6 que jugado que jugado siempre se llama b6 importaciones y representaciones y gracias al básquet por suerte en bolivia me conoce muchísimo me dado me dado la vuelta todo bolivia y por suerte no he necesitado presentar me dice que haces aquí las autoridades municipales gubernamentales y bueno dejado el básquet tengo mi empresa y pero lógico que haces que vendes a qué te dedicas y se me empezó a abrir muchísimo las puertas por el básquet ahí me conocía todo bolivia porque la verdad que he jugado en todo bolivia algo de 30 años también me ha ayudado por supuesto la disciplina creo que mi empresa ha sido ha sido muy muy seria desde el principio que es parte del trabajo que nos aprendió en la historia del básquet y el éxito a veces en detalles como es la puntualidad en trabajar en equipo y todo ha dado pie para que yo pueda ser exitoso mi empresa yo creo que la empresa ha sido exitosa en el tiempo me ha ido bien en la vida y lo único que me dio por ahí un poco de de nostalgia era dejar de todo el básquet porque yo que he intentado hacer una academia de básquet intentado ser técnico de básquet me prepara un poco pero lamentablemente en bolivia en cuenta de superarnos en el básquet hemos retrocedido mucho tiempo no se trabaja en las divisiones menores el básquet nunca ha dado el paso al profesionalismo siempre nos hemos quedado hasta ahora el básquet es amateur en bolivia pese que hay algunos locos como yo que yo he decidido ser profesional sin que el básquet sea profesional y por eso he tenido creo que más más alegrías que derrotas ha sido una historia hermosa el básquet porque he podido conocer todo sudamérica y parte del mundo jugando básquet he jugado 21 torneos sudamericanos de básquet si bien no no ha sido todos los años campeón en el equipo en que yo jugaba pero me llevaban de refuerzo hay años que jugaba torneos ligas sudamericanas sudamericanas clubes campeones y el sudamericano de selecciones una belleza claro jugaba 15 años en la selección boliviana ha sido 13 años capitán de la selección boliviana sea una una locura una locura triunfos y derrotas eso por supuesto claro casualmente nosotros decidimos el año pasado con juan carlos y con pablo amigos de toda la vida del básquet empezar a incursionar en el maxi básquet porque tampoco tenemos una competencia importante en bolivia no hay una competencia capaz que haya competencias locales en cada ciudad torneos que duran tres meses cuatro meses no hay una competencia de maxi básquet no entonces decidimos empezar a incursionar empezar a viajar hecho bueno ahora llegó el momento que ya estamos grandecitos aprovechemos de ir de nuevo encontrarnos con los chicos grandes los chicos grandes de nuevo encontrarnos con esta historia y el año pasado fuimos a córdoba por primera vez nos esperó el club hindú que tenemos un par de amigos ahí y entre la convivencia y la jugada nos hicimos realmente muy amigos creo que es un club importante en argentina de ser porque tiene algo más de 100 años rubén mañana sale de ahí nos contaban la historia que él empieza a trabajar en las divisiones formativas como profesor de creo que de educación física no así es entonces hemos tenido la suerte también de compartir ahora esta semana un asadito con él un maestro total impresionante y después ellos nos visitan nos visitan que es lo que lo que yo quiero ahora y por supuesto te lo dije ayer y están todos invitados porque nos encanta recibir en la casa que tenemos que tiene mucha historia como te decía en tarija la gente que va se queda enamorada quiere volver sé que es difícil sé que es lejos sé que hay compromisos pero eso es nuestro desafío ahora intentar llevar la mayor cantidad de amigos en eso estaremos entonces entre esas idas y venidas nace nace esta esta amistad con hindú que nos visitan tarija van 20 personas allá las alojamos en la casa en mi casa por suerte y tengo una casa y de campo muy linda donde entra 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 lo ven ya otra otra experiencia fabulosa no solamente encontrarme contigo con varios ex jugadores para nosotros todo esto es riquísimo sabíamos que que teníamos que venir a parar hemos escuchado mucho del torneo este que tiene ahora 23 años sí 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 bueno 23 años de historia 140 equipos imagínate 140 equipos damas y varones estamos fascinados estamos felices aparte una ciudad bellísima ahora por suerte salió el sol ya la podemos apreciar mejor la competencia como vos dices eso pasa un segundo planos el año pasado no fue muy bien salimos campeones en córdoba pero bueno traje los tres esfuerzos tres esfuerzos en nuestro loco amigo juan carlos lópez fue de la de la idea de traer tres esfuerzos americanos ex jugadores de básquet profesional nos han ayudado mucho bueno y hemos salido campeones ahora venimos con un equipo nuestro a experimentar un poco el torneo a competir y bueno feliz feliz porque creo que para nada como tú dices se respira básquet todos los gimnasios espectacular el piso y todas las canchas se puede jugar un buen básquet seguramente vamos a quedar un poquito en deuda con la competencia que nos gusta competir uno lleva en el alma la competencia quiere ganar y pero bueno eso está el próximo año volvemos